La raja weon, la raja, la raja weon, la raja ¿Qué vio David? Cúbrame, 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 cúbrame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Qué pasó? ¿Quién salió? Ah, murimos, no está la wea Ya, vamos a pasar hasta que la cara nos regresa y toda la wea, adiós No, no, en esta parte Ahora sí, nadie se va a caer Ve, alguien tiene que estar ahí ¿En la metraca? Ya, ya caro Este va a cubrir toda la caja Voy a morir, pero bueno No, aquí todos vimos Ya caro, como Como en el Resident Como en el Resident Ahora sí Atento por si vienen los boobers Turo, cúbrame acá abajo Esa, siempre Cuando vienen los boobers, avisa Vamos a la derecha Eso no necesitamos que avise cuando está los boobers Si les dice eso, no les cagas no hacen nada No, 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 no lo Ayúdame, 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 ayúdame Ya. ¡Un boomer! ¡Buenas! ¡Munición! ¡Tanque! ¿Quién vio el tanque? ¡Atento Karo! Ya. ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez los muertos! ¡Tanque! ¿Dónde? ¡Tanque yo le voy a la derecha! ¡La derecha es tuyo! ¡Ayuda! ¡Aca! 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 ¿Dónde está el tanque? ¡Cállalo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí cagó! ¡Cúrense todos! ¡Ok! ¡Estoy muy bien! ¡Áca! ¡Alguien me sube, a la ayuda! ¡Cúrense! ¡Cúrense! ¡Cuáles son Kita la gente! ¡Has órganos! ¡Cuáles son unos órganos! Ya aguanten todo! Claro, usa la bomba casera, pero cuando salta la cara Boomer ¿Cómo veis, caro? Como siempre, como siempre No puedo, yo acá con la cara me quedo abajo Pau está de arriba Y la gestión... Ay, la pucha, me siento Ay, anda, Boomer Pero Kete, igual en la matraca Kete igual, Kete igual Kete igual, Pau, cae carro Kete igual Dale, sí, dispara el pulso Fíjame Si Kete, te queda ahí un juguete Que raro por atrás Que llame más a la derecha ¡No, no! ¡No puedo ver eso! ¡No puedo ver eso! ¡No puedo ver eso! ¡Susame la vebreca! ¡Susame la vebreca! ¡Karun! ¡Dale! Dale. Hay que recargar ya. Oye, hay un zombie allá. Ya estoy apago. Hay un hunter. Ya. Estamos a punto, estamos a punto. Ya a poco. Ya a poco. Atenta, Karol, al usar la bomba casera. Esa nos va a salvar. Si, va a venir un tanque. Atento. Smoker. ¿Dónde? No hay un tanque con chingaro. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene el tanque? Uy, ya lo vi. Ahí viene. Oh, heroin. Sale corriendo, sale corriendo, sale corriendo. Oh. Ahí está lo suyo. No, 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 no. Ya. 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 No... Ay, ¡ahí se lo voy a arreglar! No, no, no sin duda. Mira la bomba casera. Caro? Claro. Pero tú que es, pero. Claro. Claro. No, sube, sube. Claro. Se cayó. Ya, suébese. Se cayó. Se cayó. La mía pone la ruina para acá y el héroe. Cagó la cara Vete, robo Ahí se le van a Hacer Turmana, también ¿Se murieron? No, se murió la cara, no Se murió la cara En memoria de Selena Murió de Selena Y así termina Y así termina Otra campaña de Left 4 Dead Ahí, justo la cara Lo vertía porque se le cayó Yo morí cero veces Bueno, vamos a dejar la siguiente parte de otra ocasión Y nos vemos Yo tampoco morí No, ya Adiós